hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal bueno pues aquí estáis viendo los ingredientes de la nueva receta que como sabéis es el bizcocho de plátano y chocolate un bizcocho muy esponjoso que os va a encantar os animo a que lo realicéis y es súper fácil bueno pues aquí solamente hay un ingrediente que no está que son las pepitas de chocolate que vamos a poner 90 gramos y empezamos con la receta bueno pues cogemos un bol en el que vamos a poner como veis los plátanos maduros pelados el azúcar normal y el azúcar moreno ahora vamos a coger un tenedor y vamos a machacarlo todo bien ahí veis como estamos ya así machacándolo tampoco machacaremos en exceso porque luego vamos a con la batidora a terminar de machacar bien pues eso machacamos ahora ya sí cogeremos la batidora y batiremos bien para que se quede bastante bien líquido y bien hecho el puré ahora lo que vamos a hacer llegado a este punto es poner los huevos vamos a ir poniéndolos uno por uno primero ponemos uno lo mezclamos bien y ponemos el otro huevo ahí está mezclaremos bien esta tarta con estas medidas lo pondré en los ingredientes es para una tarta de unos 18 centímetros aproximadamente si la queréis más bajita lo podéis hacer en un molde de 20 centímetros pero si la queréis alta en ese molde que os digo de 18 bueno pues ahí ya he puesto el aceite el aceite es aceite de oliva de sabor suave si os gusta el de oliva normal lo podéis hacer pero luego va a salir el sabor entonces yo opto por el sabor suave que no se nota también podéis usar el aceite de girasol esto ya a vuestra elección pues nada seguimos mezclando bien y ahora vamos a poner la esencia de vainilla igual seguiremos mezclando ahí está esa es la medida que he puesto unos 15 mililitros aproximadamente ahora lo que voy a coger es tamizar la harina junto con la levadura que ya la he pesado pues ahí van la harina y la levadura la tamizaremos bien y seguiremos lo que pasa ahora una vez que ya haya tamizado la harina podéis seguir si queréis batiendo con batidora pero tendréis que ponerlo en la velocidad más lenta que tenga la batidora para no desarrollar el gluten porque si se desarrollara el pizcocho no quedaría esponjoso como nosotros buscamos sino que quedaría duro entonces yo opto por hacer la mano porque mi batidora no tiene una velocidad excesivamente lenta así que para no jugármela como decimos aquí prefiero hacer la mano y así siempre me queda esponjoso y delicioso pues vosotros como queráis si tenéis una batidora que tiene unas velocidades bastante buenas es la más lenta que tenga y seguiremos ahora ya está todo solo nos quedaría las pepitas de chocolate yo voy a poner estas pepitas 90 gramos esto es opcional si no queréis no lo hagáis también podéis poner no sé nueces trituradas podéis poner cualquier cosa que se os ocurra va a quedar riquísimo seguro con nueces también estará súper bueno pero en este caso como a mi familia le encanta el chocolate pues opté por poner chocolate pues eso mezclamos bien y así nos los llevaremos al molde el molde lo que he hecho ha sido untarlo previamente que nunca lo enseño pero bueno mantequilla y después le he echado un poquito de harina ahí lo veis y ya lo vertemos y ya sólo nos queda hornear una vez que esté todo a 180 grados como veis aquí una horita esto ya depende un poco de cada horno pues la sugerencia que os hago siempre pincháis y cuando sale seco el palito es porque ya está pues este es el bizcocho listo bueno yo lo que he hecho también ha sido bañarlo con un poquito de chocolate porque como les encanta el chocolate pues he cogido lo he puesto chocolate y después le he puesto aquí me veis poniendo unos trocitos también de chocolate blanco ahí está esto ya es opcional que queréis ponerlo partirlo por la mitad meterle algún relleno de buttercream de fresa de chocolate lo que queráis este bizcocho lo va a aceptar perfectamente y va a estar súper bueno bueno pues hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado que lo realicéis y que os suscribáis que compartáis y como siempre hasta el próximo vídeo besitos chao 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 Gracias por ver el video.